Bienvenidos a gcfaprendelibre.org En Office 2010, puedes copiar información de un archivo a otro de varias maneras. Veamos. La primera de ellas es seleccionando la información que deseas copiar y luego haciendo clic en el botón Copiar, que se encuentra en el grupo Portapapeles de la cinta de opciones. Luego, ubícate en el lugar a donde quieres replicar la información y ahora haz clic sobre el botón Pegar. ¡Listo! La información ya está donde la necesitas. También puedes hacerlo haciendo clic derecho sobre la información que deseas copiar y seleccionando la opción del menú desplegable. De igual modo, ubícate en el lugar en donde quieras duplicar la información, pero esta vez selecciona la opción de pegado que prefieras. Para ejecutar la función Copiar desde tu teclado, mantén pulsadas al tiempo las teclas Control y C. Para pegar, haz lo mismo, pero con las teclas Control y V. Función Cortar en Office 2010 Puedes cortar y pegar información de una manera similar a la anterior, pero a diferencia de la función Copiar, no estarás duplicando la información, sino moviéndola de un lado a otro. Para cortar información, selecciónala con el mouse. Dirígete a la opción Cortar de la cinta de opciones y haz clic sobre ella. Verás que la información desaparece del documento. Dirígete al lugar al que la quieras trasladar y ahora haz clic en el botón Pegar. Ya habrás movido la información a su nueva ubicación. También puedes cortar la información haciendo clic derecho y seleccionando la opción del menú desplegable. Para cortar información usando tu teclado, mantén pulsadas al tiempo las teclas Control y X. Vuelve a utilizar el Control y V para pegarla en el nuevo lugar. Función Copiar formato de Office 2010 La opción Copiar formato te permite copiar el estilo que tiene una información para aplicarlo en otra, como un color, tamaño, tipo de letra y demás. Para hacerlo, solo tienes que seleccionar la información que tenga las características que quieras copiar y hacer clic en este ícono en forma de brocha. Verás que el puntero del mouse ha cambiado y ahora tiene una pequeña brocha junto a él. Ahora, solo selecciona con el mouse la información a la que quieras aplicar el estilo y listo. Puedes ver que el texto tiene las mismas características que el anterior. ¿Viste lo sencillo que es copiar, cortar y pegar información dentro de cualquier programa de Office 2010? Ahora puedes aplicar estos trucos en la construcción de tus documentos. Te invitamos a que lo intentes tú mismo. ¡Ánimo!